¿Qué pasa con los votos? Para mí es realmente un gran honor haber sido elegido como parlamentario del Parlasur por la provincia de Salta, además de ser un gran honor, es un compromiso tremendo porque realmente el pueblo nuevamente ha confiado su voto en mi persona y bueno, por eso estoy muy agradecido a los salteños y muy agradecido también y a través de ustedes quiero hacerles llegar un mensaje a todos esos hombres y esas mujeres que han trabajado en la campaña, porque en realidad los candidatos que llegamos y ganamos una elección no la ganamos por nosotros, la ganamos porque hay todo un proceso de trabajo y de militancia que hace posible este triunfo, nosotros simplemente somos la cara visible de ese esfuerzo. Bueno, ya venía trabajando usted dentro del Parlasur, ahora ¿cómo lo va a hacer sabiendo que tiene el cargo firme? ¿Cuáles son las prioridades? Bueno, el Parlasur efectivamente viene funcionando desde el año 2007, se vienen tomando una serie de resoluciones importantes, pero le falta al Parlasur algo que es esencial en una legislatura. Si es un parlamento, tiene que tener capacidad para dictar normas generales y obligatorias, o sea, leyes, eso todavía no lo tiene, tiene que tener capacidad de control sobre el poder administrador, en este caso el Consejo del Mercosur y el Grupo del Mercosur. Bueno, yo creo que lo primero que tenemos que hacer los parlamentarios es trabajar en dotarlo al Parlasur del plexo jurídico administrativo que le permita cumplir con las funciones esenciales de un parlamento. La última, ¿qué tienen que esperar los salteños del Parlasur? Bueno, yo creo que nosotros como provincia que limita con tres países, que tiene cinco pasos internacionales y que en el proceso de integración es ineludible tener vías de comunicación adecuadas, por ejemplo, nosotros tenemos que pensar que la provincia de Salta como bisagra, se va a ver beneficiada por ese proceso, digamos, de construcción de vías de ferrocarril, de vías viales, rutas viales y aéreas, ¿no es cierto? O sea, inclusive tenemos que pensar más adelante, por supuesto, en una hidrovía a través de un trabajo integral de nuestra cuenca del Bermejo, que está tan quedada atrás y que en un proceso de integración supranacional como es el Mercosur, lograr los recursos necesarios para ese emprendimiento es posible. Gracias.